Atención Venezuela, noticia de última hora, gobierno de Alberto Fernández sigue pidiendo cacao para Nicolás Maduro y rechaza que lo excluyan de la cumbre de las Américas. El gobierno de Alberto Fernández, a través de la presidencia pro tempore de la comunidad de Estado latinoamericanos y caribeños, solicitó que no se excluya a Cuba, Nicolás y Venezuela de la cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo en el mes de junio en los Estados Unidos. A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial, Fernández exhortó a los Estados Unidos para que no excluyan de la cumbre al presidente Nicolás Maduro, además de los países de Cuba y Nicaragua. Fernández manifestó públicamente su deseo de retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela mediante unas polémicas declaraciones donde aseguraba que el país había superado sus problemas. Por su parte, Brian Nicolás, su secretario de Asuntos Hemisféricos, informó el pasado 2 de mayo que Estados Unidos no consideró a Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro entre los dirigentes invitados a la cumbre por no promover y defender la democracia en sus naciones. Esta decisión fue tomada por el presidente de los Estados Unidos, John Biden. Así lo indicó Nicol ya que estas naciones demostraron con sus acciones que no respetan las democracias. Esto era lo que le tenía por el momento. Espero le haya gustado. Dios le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like, comentar nuestro video.